Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un pequeño, bueno, ligeras tips y recomendaciones Vale, esto entre comillas se lo quiero pasar también al staff de Slimbook, de acuerdo, para sus preinstalaciones de su sistema operativo Bien, como ya sabéis, yo tengo un Slimbook Pro X, modelo de 16 GB con un solo stack de memoria, es decir, con lo cual no tengo dual channel Con lo cual, mis recomendaciones pueden variar ligeramente en configuraciones regulares, o porque ya pidas 32 GB en dos stacks de 16, o porque pidas 16 GB en dos stacks de 8 Que es lo por defecto, yo en mi caso pedí uno de 16, porque quería ampliar el día de mañana a 32 GB, porque creo que es necesario Y con las recomendaciones que os voy a dar, vamos a ir un poco viéndolos, vale Actualmente tengo esta cámara Que es, bueno, es una Panasonic Lumix VGH1, de acuerdo, que la veis con su rig montado Y bueno, pues es una cámara que genera archivos ligeramente pesados, de acuerdo, y también puede generar archivos increíblemente pesados, de acuerdo Con una calidad excelente Con lo cual, esta recomendación que yo voy a dar, no está pensado para cámaras Canon, Sony, etcétera Estabaríamos hablando de gama Panasonic GH o VGH Bueno, también la BS1, bueno, cámaras Panasonic, vale Sería también compatible con las configuraciones de la empresa Blackmagic, es decir, las Blackmagic Pokecinema Arri, Ursa, bueno, digamos que las cámaras grandes Y por ejemplo también las Comodorez o cámaras un poco por el estilo Bien Estas cámaras generan archivos muy pesados Y por el tipo de ancho de banda que tiene el disco duro, el tema de las memorias Reproducir y aplicar LUTs en tiempo real en este dispositivo le cuesta De acuerdo Que es un costo que yo, pues, estoy muy mal acostumbrado Y yo llevo trabajando con mi Slimbook ZDripper, de acuerdo Porque lo iba a llamar Slimbook Server, pero bueno, digamos el ZDripper de Slimbook Puedo reproducir vídeo, bueno, puedo reproducir, editar, modificar vídeo 4K Sin proxys, sin bajadas de resolución, nada Directamente a Chetón Y más o menos en un render Voy al doble o el triple de fotogramas que tiene el vídeo Aplicando LUTs, correcciones, filtros, etcétera, de acuerdo Es decir, estamos hablando de un procesador muy potente Y una placa base con un ancho de banda impresionante, de acuerdo Es una de las grandes ventajas de la gama ZDripper Bien, en el caso de un Pro X, de acuerdo Un procesador AMD con un muy buen procesador Pero que no deja de ser un ordenador portátil Bien, si utilizo DaVinci Resolve de la misma manera que lo uso en mi PC Si grabamos vídeo 10 bits, 422, 1080, 25 fotogramas por segundo Digamos que la reproducción es correcta Lo único es que se atasca al principio de los clips Es decir, cuando empieza un clip nuevo, con una configuración nueva Es como que le cuesta un poco, tenemos una bajada de frames en renderizado Y luego recupera y funciona Vale, pero al menos la reproducción en tiempo real Resolución 1.1 es correcta Bien, si nos pasamos al siguiente paso 60 fotogramas por segundo, 422, 10 bits, 1080 Ahí la reproducción, se quedan 30-40 fotogramas Teniendo en cuenta también estos párrafos de principio Es decir, no llega a ser una reproducción 1.1 De acuerdo, no llega a esos 60 fotogramas por segundo de reproducción constante Con lo cual el vídeo va un poquito a trompicones, saltos, etc Bien Siguiente paso 4K, 10 bits, 422, 25 fotogramas por segundo Pasa exactamente lo mismo que 1080-60 fotogramas por segundo Lo mismo, mismo tipo de parones, mismo tipo de renderizados Lo único es que ahora ya no llegamos a estos 25 fotogramas por segundo Se quedan unos 20-21 también con los parones del principio Bien, no pasa nada Simplemente es una cosa que yo por experiencia lo estoy notando Y recomendaciones que hago Más cosas Por ejemplo Ya si nos pasamos ya a lo tocho de la cámara Que es 4K, 60 fotogramas por segundo O 50 en el caso que estemos trabajando con PAL Ya sabéis En 10 bits Aquí no tenemos 4.2.0 No tenemos 4.2.2 La cámara graba en 4.2.0 Pero bueno, sigue siendo un archivo muy pesado Y lo mismo Nos quedamos atascados en estos 20-30 Con lo cual si es un vídeo de 60 Estamos yendo a la mitad de fotogramas de lo que estamos viendo Bien Luego otro pequeño problema DaVinci Resolve Tiende a No voy a decir colapsarse Pero como que Si se cuelga, se cierra Automáticamente No da un mensaje de error No dice nada Se cierra Y esto lo he notado mucho Sobre todo cuando estás en la fase de importar archivos Si empiezas a Venga, importa archivos, importa archivos, importa archivos Si empiezas a meterle mucha caña Digamos que llega un momento que colapsa y se cierra Y no hay santas pascuas Vale, esta es mi recomendación para el equipo de Slimbook Si queréis vender packs de DaVinci Resolve Con vuestros portátiles Porque funcionan perfectamente para ello Mi recomendación es que cuando hagáis la instalación del sistema operativo Y asignéis solo 2 GB para archivos swap de temporales Es muy poco Es muy poco Es decir, DaVinci Resolve Nada más abrirlo ya ¡Pah! Llena los 2 GB Y yo creo que necesita esa información adicional Por ejemplo, para ordenadores tipo El Slimbook Executive Posiblemente su punto fuerte no sería ese Sino que incluso Bueno, si hacéis un RAID ya estaríamos hablando de otra cosa Pero por ejemplo, que la cachéis esté en el disco duro 2 Y en el disco duro 1 En el caso de que haya combinaciones del disco duro Aunque no sé si el RAID posiblemente sea más una ventaja Bueno, ahí Necesitaría probar un Executive con RAID Para ver qué merece más la pena Si hacer un RAID de los dos discos duros Y que el swap esté dentro del RAID O tenerlo en discos duros separados Yo tradicionalmente siempre he podido trabajar con swap En discos duros separados Y se nota una burrada de mejora En discos duros mecánicos No estoy hablando de los SSD Pero bueno La vida Bien Ampliar ese swap Creo que es importante ¿Cuánto swap? ¿Cuánto disco duro perdemos? Para tener esta memoria de intercambio Yo, en mi caso Para un uso de DaVinci Resolve Yo recomendaría 8 GB mínimo No 2, 8 ¿De acuerdo? Es decir, un poco por pruebas que estaba haciendo Bajando configuraciones Creando swap virtual en RAM Quitándole mucha RAM al DaVinci Haciendo que DaVinci vaya un poco más lento Pero viendo que en ese momento Va lento porque no tiene tanta RAM Pero no se chapa ¿Vale? Más o menos por ahí Un tip Una recomendación Función Etcétera Bien Otra cosa que es muy importante En los proyectos DaVinci Resolve Tiene una función Que son los proxys Es una función Que es muy automatizada Funciona muy bien Ya viene preconfigurada Por defecto Bastante decentemente Aunque Se le pueden hacer Configuraciones más particulares ¿Vale? Voy un momentín A A cambiar de escritorio ¿De acuerdo? Es decir, voy a mover un poco Aquí la ventana Y Lo que tenemos que ir es Dentro del proyecto ¿De acuerdo? Bajamos un poco abajo Archivos optimizados de render El Codec DNXHRLB ¿De acuerdo? Es uno muy ligerito Y sobre todo Si trabajamos en vídeo 4K El bajarle la resolución Al archivo Al 50% Esto que quiere decir Que las vistas previas Por defecto Van a ser a 1080 Que es la mitad que 4K ¿De acuerdo? En caso de que veamos Tengamos vídeos grabados a 4K Podemos no bajar La resolución Si queremos poder hacer zoom Para encuadrar bien la imagen O dejarlo esto como genérico ¿De acuerdo? Entonces Mi recomendación es este Este es uno de los codecs Que sí que puede ocupar Un poquito más En el disco duro Pero su reproducción Para el sistema operativo Es súper nativa Y DaVinci Resoft No da ningún problema ¿De acuerdo? La línea de tiempo Va súper suave Carregas el fotograma Y va al punto exacto Sin ningún tipo de momento Tened en cuenta Que estamos utilizando Lo BS Lo tenemos evidentemente Conectado a la corriente Y en el modo alto rendimiento Que sí que Se nota ¿De acuerdo? Mi recomendación Cuando trabajemos En modo alto rendimiento Es tener el portátil En un dock Que lo levante un poco No hace falta Que tenga ventiladores No es necesario Pero simplemente Que esté un poco ventilado Para que los disipadores Funcionen de la manera Más eficientemente posible Entonces Yo creo que con estos Dos tips Es decir Básicamente En reproducción Tener Los archivos optimizados Y simplemente Cuando vamos al proyecto ¿De acuerdo? Si seleccionamos Todos los clips ¿Dónde están? Desvincular Revincular Si clips Seleccionados Generar archivos optimizados ¿Vale? Es un proceso Que va automatizado Es un proceso Que va solo ¿De acuerdo? Mientras está generando Los archivos Tal Pero por ejemplo Tengo más o menos Lo que sería Pues a ver Cuánto vídeo grabado Tengo alrededor de 8 Bueno Unos 9 minutos De vídeo 4K A 4.2.2 A 25 fotogramas Y ha tardado Un total ¿De acuerdo? Usando La configuración También es verdad Que he estado navegando Ha tardado Unos 15 minutos Es decir Que es un 120% Del tiempo Que dura El todo El bruto De todos los archivos ¿De acuerdo? A cambio de Fluidez instantánea Al reproducir el vídeo Correciones de color En tiempo real Y rápido Yo creo que es una función Más que interesante Más que recomendable Y yo creo que es algo básico Si queremos tener un flujo De edición En condiciones Y poder Sobre todo hacer Renderizaciones Con música sincronizada Evidentemente Ya sabéis Que los archivos proxy Son transparentes Solo para el proceso de edición En el momento En el que vayamos a renderizar Se va a renderizar A la resolución adecuada Que nosotros necesitamos ¿De acuerdo? Y bueno Pues aquí tenemos Los codecs Los formatos ¿De acuerdo? Ya más o menos Tengo que hacer una tabla De cómo Trascodificar Es decir Cómo renderizar Vídeos Con DaVinci Resolve En Linux En Linux Porque faltan opciones Que tenemos en Windows Simplemente porque El codec H.264 De compresión No viene integrado Nativamente Pero tenemos El codec Este El ND XHD Y sus hermanos ¿De acuerdo? Porque tenemos El HD Y el HR Y otro tipo De codecs Un poco más Profesionales Son mucho más específicos Yo creo que con estos dos Vamos más que de sobra El de máxima calidad de imagen Máxima compresión Y infinidad de variables De cómo queremos grabar 444 422 4HD 4SD 4LB ¿De acuerdo? Así que nada Pues muchísimas gracias Por haber llegado hasta este punto Espero que os parezca interesante Este pequeño vídeo ¿De acuerdo? Sobre el Slimbook Pro X Sobre cómo utilizar DaVinci Resolve De manera profesional Con nuestro sistema portátil Y de cómo podemos tener Una estación de trabajo En perfecta movilidad Sin ningún tipo de problema Así que nada Espero que os haya parecido interesante este vídeo Nos vemos en el próximo Y si tenéis cualquier tipo de duda Como siempre Contactad conmigo a través de Twitter ArrobaDioscore En los comentarios de este vídeo Que está en Twitch Y también en Youtube ¿De acuerdo? No hay ningún tipo de problema Si tenéis alguna duda Así que nada Mis queridos panas Nos vemos en el próximo vídeo Adiós